La rana nena y el saco popó fueron a buscar al pato totó ¡No te pares por favor! ¡Horacio! ¡Qué, qué, qué! ¡Cómo te lo matas tío! ¡Horacio! Todos vamos a jugar, en cuatro estaciones se dividirán Con las esquinas que has podido proteger a Olivia mi novia fiel Y ahora voy a encontrar a Plutón para pegar